Hoy vamos a leer una carta que nos ha enviado de Birquet de Broch, que es una carta muy importante para saber cuál es nuestra función en el mundo, qué necesitamos, cómo completarnos para agradar el Eterno y para recibir todo lo que necesitamos. Es algo que nos va a abrir las puertas para conocer todo eso. Dice así, hola Rabí, espero a quien le envió ese mensaje pueda leer mi testimonio. Si bien practico la bendición del agua, lo que me ha cambiado mi situación ha sido leer el Salmo 25 y el 145. Todos los días al despertar, aparte de otros Salmos que leo. No tengo explicación, pero ha sido así. Tal vez el Eterno necesita distintos medios de nosotros para comunicarnos. Usted puede dar una explicación a esto y sería de gran ayuda a los que no logran cambios con la bendición del agua solamente. Es muy importante lo que nos ha escrito porque nosotros sabemos que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo humano, cada organismo es diferente y cada uno necesita otros complementos para tener una vida a pleno. Por ejemplo, hay personas que nacen con el pie plano. No tienen la curvatura del pie que les permite caminar libremente. Necesitan hacer una plantilla especial para que les sostenga el pie y les dé la curvatura necesaria para poder caminar bien sin dolor. Si no, sienten dolor. Y eso es algo que lo tienen ciertas personas. No todas. O sea que hay personas que necesitan hacer eso, ese proceso de ir al lugar especializado en que le hagan una plantilla para poder caminar libremente. Y otras personas no tienen ese inconveniente, pero tienen otros problemas. Por ejemplo, hay otras personas que por su naturaleza le falta la vitamina B12 o de acuerdo a lo que comen. Hay otras personas que le falta la vitamina D. ¿Por qué? Porque no se exponen demasiado al sol, lo van a la playa y la vitamina D entra por la espalda. El sol es el que provee de la vitamina D. Y hay personas que no reciben vitamina D y tienen que pedir al médico que le recete la vitamina D. El médico va a saber, va a ver los resultados de los análisis de sangre y entonces va a suministrarle vitamina D, le va a recetar vitamina D. Personas que necesitan, como dije, la vitamina B12, hay personas que necesitan calcio, necesitan hierro, hay personas que necesitan vitamina C. Cada persona es diferente lo que necesita, de acuerdo a su estructura, a sus necesidades. Así es en lo espiritual también. Bien, los sabios nos han enseñado que el libro de los salmos contiene 150 salmos que son herramientas o llaves para abrir puertas específicas. Cada salmo tiene una utilidad específica. El sabio Hai Gaon lo explicó en el libro Shimush Tehilim, que muchas veces he hablado de ese libro y voy explicando, de acuerdo a lo que me escribe la gente, salmos que coinciden con la situación que me comentan las personas. Y entonces recomiendo tal salmo y las indicaciones que se manifiestan en el libro Shimush Tehilim. Y así muchas otras cosas. La bendición del agua es muy poderosa. Con eso se puede atraer mucha bendición. Pero a veces hace falta, como bien nos han dicho aquí, otro complemento. Porque a veces la persona necesita también vitamina C y también vitamina B12. Y también vitamina D. Tres cosas. ¿Por qué? Porque así es su necesidad, así es su estructura física. Hay veces que la persona necesita la bendición del agua y con eso atrae mucha energía. Pero también complementarlo con el salmo 20 o también quizá con el salmo 25. Cada persona de acuerdo a lo que necesite. Así como los médicos tienen una guía para saber qué medicación dar para cada caso, también los sabios nos han entregado guías para saber para qué sirve cada salmo, para qué sirve cada oración. Y por lo tanto, eso está a nuestro alcance, saberlo. Cada situación de la vida tiene una llave, una puerta específica, lo que sería un medicamento específico. Y bueno, eso es algo que está escrito, que se puede acceder y la persona solamente debe identificar el problema, lo que le falta, el padecimiento, lo que necesita. Y ver qué enseñaron los sabios para esa situación y ponerlo en práctica. Y siempre confiar en el Eterno. No poner su fe solamente en la solución, en la llave, en el salmo específico, en la bendición específica, sino en el Eterno. Que el Eterno, con esas palabras, Él va a escuchar y nos va a enviar la bendición. Es sólo un medio para despertar la energía suprema, pero todo depende de Dios. Hay que tenerlo claro, porque eso es fundamental. Confiar en Dios y utilizar los medios que los sabios nos han entregado y los profetas nos han entregado para acceder al nivel que Dios quiere que accedamos a través de ese medio. A través del salmo específico, a través de la bendición específica o a través de la actitud específica. Esto es lo que quería explicar acerca de esto que se nos ha escrito, que es muy importante y totalmente cierto. Es un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.